Sí, un tema bastante serio que, bueno, lo hemos hablado acá desde distintos ángulos, el hecho de que estemos todo el tiempo conectados y que la mayor parte de nuestras actividades se realicen a través de medios digitales, constituye también una gran oportunidad para quienes se dedican a delitos con medios informáticos, el cibercrimen. Hemos tenido casos de grandes empresas por estas semanas y crece la preocupación. Organismos públicos también, no solamente de Argentina. Claro, a nivel mundial ha habido desde hace años, hay distintos hackeos, distintas acciones. Algunos denominan hackeos, otros dicen que es una ingeniería social. Mayormente se basan en la confianza desmedida que tenemos muchas veces los usuarios. Vamos a hablar con Carlos Garay, que es integrante del Córdoba Hackerspace. Hay distintos espacios aquí, en la ciudad de Córdoba, con especialistas que no solo brindan este servicio a las empresas, sino que además llevan adelante distintas campañas de concientización y nos explican a los usuarios. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán Ronco y Luis Agarra, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están Hernán? ¿Estás listo? ¿Bien? Carlos, bueno, primero que nada, constatar si efectivamente, de acuerdo a la información que ustedes tienen, crece, como se reflejan en distintos medios, crecen los casos de intentos de ataques informáticos y delitos contra los usuarios. Sí, Luis, mira, desde que empezó lo que es la pandemia, los cibercriminales, que quiero aclarar que no son hackers, son cibercriminales. Sí, los cibercriminales, es cierto. Ellos se aprovechan de la gente que está en su casa y ya tienen técnicas ya desarrolladas, como vos decías, como la ingeniería social, que es a través de una manipulación del usuario obtener información. Los casos más comunes son los phishing, en donde te envían una información diciendo, che, te ganaste algo, por ejemplo, y el usuario, como decimos nosotros, que siempre el usuario es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, la gente cae. Y, obviamente, lo que tratamos de hacer nosotros desde el hacker space o de nuestro rol de profesional es concientizar a la gente. Bueno, ¿y es fácil concientizar a la gente? Porque en este tipo de cosas es como que somos un poco desaforados, ¿no? Queremos tener todas las aplicaciones, queremos tener todos los dispositivos conectados todo el tiempo. Te muestran una ventanita y te querés meter. Exactamente. Es fácil, es fácil, pero hay que ser constante, porque es como ahora, te dijeron, tenés que usar barbijo y ahora todo el mundo usa barbijo. Entonces, es una cuestión de hacerlo seguido, ¿no? De concientizar a las personas y seguido. Y en ese marco estamos asistiendo a noticias que nos indican una gran empresa de telecomunicaciones el fin de semana, otras vinculadas, entidades bancarias. Vos hablás mucho del phishing, que muchas veces, bueno, que la definición es un intento de suplantación de identidad, que te llevan a un link falso, a un sitio apócrifo donde roban los datos. Pero también hablamos de ingeniería en materia de delitos. Precisamente, ¿qué delitos o qué define esa ingeniería de los delitos informáticos? Bueno, sería la ingeniería social. La ingeniería social, como yo te decía, es obtener información de un usuario. La técnica que es más fácil, o sea, lo que más se usa es el phishing. Entonces, por ejemplo, hubo una noticia hace poco que es de Twitter, que cuentas certificadas de famosos estuvieron tuiteando justamente que dando gracias a sus seguidores o su apoyo, ellos necesitaban que le envíen un bitcoin y ellos le iban a devolver dos bitcoin, que es bitcoin y una moneda virtual, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llegaron a eso? Ok, fue un ataque dirigido hacia Twitter, hacia empleados de Twitter, con la técnica de ingeniería social, la cual llegaron a obtener las credenciales de un panel de administración de ellos para poder tuitear sobre esas cuentas. Entonces, ahí hay que ver la empresa, la empresa obviamente ya está en una investigación y, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda? Y cada empresa tiene que concientizar primero a sus usuarios y segundo, tener métodos de doble factor de autenticación. Sí, seguir aprendiendo todo el tiempo, nos parece que esa es un poco también la consigna, porque los tiempos han cambiado, se utilizan mucho más herramientas que son vulnerables. Claro, de todos modos, está bien esto que vos estás detallando ahora, Carlos, porque una cosa es nosotros como usuarios que podemos poner doble valor, doble pasos de autenticación para nuestras cuentas o contraseñas robustas, pero distinto es el caso de las empresas que tienen que invertir en seguridad y que necesitan permanentemente actualizar los procesos, ¿verdad? Todo el tiempo. Ya hace, diríamos, de 10 años en adelante, la ciberseguridad dentro de las empresas es un factor muy importante, porque obviamente hoy en la era digital necesitamos estar rebordados, ¿no? Es un valor ya para ser fundamental para desarrollarse. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Ahí está, bueno, una amenaza que crece en pandemia, dice Luis Egarra, y la verdad es que hay fundamentos para pensar en que hay riesgos, hay riesgos. Sí, 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 claro, los delincuentes, bien lo marcaba Carlos, una cosa es el hackeo, otra cosa son los ciberdelincuentes. El delito se comete ahora, mejor dicho, a través de vías digitales, y nosotros no estamos todos los conscientes o protegidos que queremos estarlo muchas veces. Bastante inocentes al respecto. A veces.